En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Hoy podríamos concretar el Evangelio con dos palabras, con dos momentos. Del miedo a la paz. La escena comienza en pánico, ¿verdad? Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Se encerraron. El miedo encierra, queridos hermanos. Pero sus miedos entraron con ellos en la casa. ¿Pero a quién temían, queridos hermanos? ¿A quién temían los discípulos? En realidad, a lo que temían era a la muerte y sus incómodos plazos que llamamos sufrimientos. ¿Quién de aquí, de los que estáis oyendo esta humilidad, no le teméis a la muerte también, a los sufrimientos? Eran como nosotros. Muchas veces nos atrincheramos tras seguridades falsas para que nada nos quite la vida. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Como que si nos estuviera diciendo, calma, confiad en mí. Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Entró Jesús en la guardia de esos miedos. Jesús entra en la guardia de tus miedos, de nuestros miedos. Y saludó con un mensaje de paz. No era el saludo de quien acaba de recorrer las calles y, tras comprobar que están vacías, anuncia que el peligro ha pasado. No, no. Sus manos, pies y costado estaban abiertos. Pero él vivía para no morir más. Había crucificado la muerte y pasado al otro lado. Su saludo de paz, queridos hermanos, era completamente nuevo. No temáis. Hay peligro y hay muerte. Pero tras la muerte estoy yo. Yo, miradme. Yo. Yo vivo. Y vosotros viviréis. Y hoy nos lo dice a nosotros. No temáis. Yo estoy con vosotros. Y el miedo se convirtió en paz. La muerte se volvió puerta. Y el martirio, victoria. Aleluya, exclamemos. Porque precisamente esto es lo que nos conmueve en el Evangelio. También, aparte de esto, debemos ver la incredulidad de Tomás. La falta de fe. Pero para no extenderme en esta reflexión, pues siempre hago una reflexión de cinco minutos. Recordemos aquellas palabras de Juan Pablo II, que precisamente fue el que instauró o propuso este domingo de la misericordia. El Evangelio de la misericordia. Ya dijo Juan Pablo II que el gran mal de nuestro mundo es la indiferencia religiosa. Es decir, el echar a Dios de nuestra vida. El hombre acaba deshumanizándose. También la madre Teresa de Calcuta nos enseña y nos dejó escrita una sentencia que nos debe hacer pensar. El peor mal es la indiferencia. Así pues, queridos hermanos, dichosos los que crean sin haber visto. Y tú deberías estar dichoso porque eres uno de ellos. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias por ver el video